No quiero ser una fiesta más del corporio Se saltan las normas para darlos por los besos Como de sangre pobre enriqueciendo su poder La sonrisa por delante, la sorpresa viene después Dando crédito a la gente para ganar su interés No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser una fiesta más del corporio No quiero ser una fiesta más del corporio Ellos hacen las guerras y demás mueren No te importa la vida, solo el precio del dólar Animales en este sol y sigue la patanza Aunque pelea de ardiente, tus ansias de poder No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser No quiero ser No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser